Oye morena Quiero decirte una cosa Oye morena te voy a decir una cosa Una cosita yo sé que te va a gustar Una cosita yo sé que te va a gustar Y esta noche cuando vayas bien hermosa En la cumbiampa yo te la voy a contar Solo te pido que no te pongas rabiosa Que es una cosita chiquitica nada más Solo te pido que no te pongas rabiosa Que es una cosita chiquitica nada más Quédate pa' acá Quédate pa' acá Quédate pa' acá Quédate pa' acá Tu boquita pinta Oye morenita no seas tan malita Yo tan solo quiero es un poquito de tu amor Mira como sufra dame lo que quiero Oye el sentimiento que te implora mi tambor Quédate pa' acá Te quiero acariciar Te quiero acariciar Yo quiero besar Tu boquita pinta Llegó el momento de decirte lo que quiero Quiero que responda con mucha sinceridad Quiero que responda con mucha sinceridad Tus lindos ojos que parecen dos luceros Quiero ser el dueño lo quiero pa' mi no más Solo te digo que soy un hombre sincero Que ha llegado al mundo a darte felicidad Quédate pa' acá 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 Quiero besar, wey, wey, ja Tu boquita pinta, wey, wey, ja Ya te pa' acá, wey, wey, ja